Con la información aquí en Agroinforme, es hora de hablar de la cartelera de Zambrano y compañía que la presentó en la pasada jornada. Se vienen actividades importantes como la Expo Nacional de Merilín, Más Carne, Más Lana, Las Rosas, que va a rematar en Artigas y en Durazno, Romney Marsh, la Familia Sanguinetti va a estar rematando, Díal Merino, la Corona y los Manantiales, todo esto estuvimos hablando con Alejandro Zambrano. En Tacuarembó, de Más Carne, Más Lana, con esa multiraza, cantidad de razas que nos están acompañando con su propuesta genética, y la Expo Nacional Merilín también con una linda oferta, y en Tacuarembó, con Albano Nordex, en la rural mismo, y un remate virtual de Majadas Generales que hacemos al finalizar la venta de la oferta de las cabañas. Después, eso es el miércoles 15, en Tacuarembó, el miércoles 17, nos vamos a Artigas, dentro de la Expo de Artigas, vamos a estar con una oferta importante de Las Rosas, con algo de medino fino, 40 borregos, y después el Dorce también en una oferta muy destacada, que bueno, acercamos a los clientes ovejeros del norte, el viernes 17 de Terrecita, después seguimos en esa semana siguiente con la de Santa María de la Morena, el día 23, un clásico de la zafra, el Romney Marsh de la Morena, que hacemos con Alejandro Arigaites, ahí en Rivera, con una muy buena oferta de cerca de 400 y pico de Romney, entre ovejas, borregas, y obviamente los tradicionales borregos Romney Marsh de la cabaña, y eso, todo como siempre, con la administración del Banco de la República, en fin, una cantidad de condiciones importantes que la cabaña ofrece. Ahí saltamos a lo que son las actividades en el marco de la despodurazno, que tenemos el viernes 3, nuevamente las Rosas, con Paul Dorcetti y Merino Fino, y la familia Sanguinetti, con una muy buena oferta de Merlin, con Banco de la República, van a haber entre las dos razas, entre las tres razas, perdón, cerca de 200 borregos y carneros, y una linda oferta de vientres elite en el Merlin, se hace en el marco de la despodurazno, que va a ser el 2, 3, 4 y 5 de marzo, y bueno, nos vamos a estar en la tarrecita del viernes 3, con este nuevo evento, con esta nueva edición de las Rosas y del Merlin de la familia Sanguinetti. También se venderán caballos, por ejemplo, la gente de La Invernada, el cabaño de Don Jaime, serán algunos de los que marcan la agenda de San Bruno y Compañía, como también los criollos de La Escondida. Don Jaime y la familia Maquinón, tienen una muy linda propuesta con ese concurso de amadores y ventas después de esos animales, tanto machos como hembras, de la raza criolla, una oferta que realmente, cuando fuimos a San Diego y que este año la mudamos a la despodurazno, nos sorprendió gratamente la calidad de la caballada que Jaime Maquinón y familia ofrecen a sus clientes y amigos. Esto es en la tardecita del sábado, 4, en el marco de la despodurazno también, pero ahí a la puesta del sol vamos a estar con este nuevo remate de La Escondida. Siempre en el marzo, ahora hablando nuevamente de ovinos, volvemos a otro de los clásicos de la zafra, el merino fino de la corona de las manantiales y el poldorce de cabaña de Salto. Ahí en la agropecuaria de Salto vamos a estar con una muy buena propuesta, mayoría de la oferta son merinos, donde hay casi 400 y pico merinos, entre unas majadas que se venden en un lote de hembras muy destacados y los tradicionales 100, 120 borregos de las coronas de las manantiales. Esto es la tardecita en la agropecuaria de Salto, el día martes 7, en la puesta del sol, y el martes 14, el martes siguiente, estamos con una nueva edición del día del merino, donde prueba mediante de la línea del sol y la sociedad de creadores, la prueba progenie de las mejores cabañas del merino Uruguay, se va a hacer la venta, que tradicionalmente se hace, una venta de mucha calidad, más que cantidad de mucha calidad. Esto es también en la agropecuaria de Salto, en la tardecita del miércoles 14. En cuanto a actividades de ovinos, por ahí terminan, después seguimos con algunas ventas de yeguarizos, como por ejemplo la venta especial de Don Jaime, de Rovira, que es una venta importante, una chica de plantel importante, con casi 35 criollos y criollas, que se va a hacer en la agropecuaria de Salto, en la tardecita del viernes. Previamente va a haber una venta de platería, que va a estar a cargo de Sebastián Zorrilla. Esto también es en Salto y en la agropecuaria, en la puesta del sol. Y el 25 estamos con un nuevo remate de los potros de la invernada, esa idea que ha tenido Juan Antonio y todo su equipo, de ofrecer potros castrados, criollos, con posibilidad de participar en distintas pruebas, con importantísimos premios, desde un cuatriciclo, pasando por oportunidad de ganar una moto, también en Televisiones Plasma, en fin, un importante premio que da en la cabaña, junto con la cabaña de Bayo, la familia Bayo y la cabaña de Sousa. Vamos a estar en la escuela de Ramón Trigo, escuela 83, con esta nueva edición de los potros de la invernada y cabañas amigas en la tardecita del sábado 25.